Aquí, ¿cómo lo van para Animal Channel? ¿Me escucháis? Te escuchamos, Hippo. ¿Qué ocurre? Ya no puedo hablar más. Hay algo que nos persigue. ¡Estamos en peligro! ¡Por favor, venid a buscadnos! Esto es un trabajo para nuestros mejores reporteros. Venir inmediatamente al estudio. ¿Eh? No, 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 no. Os llevaréis la cámara y emitiremos el rescate en directo. En Animal Channel jamás abandonamos a uno de los nuestros. ¡No, chicos! ¡Allá vamos! Atrévete a vivir un alucinante viaje, salvaje, repleto de aventuras e increíbles sorpresas. Acompaña a los mejores reporteros de la televisión, Katy, Nico y Lori, al Templo de Uf. Sé valiente y derrota junto a tus amigos al malvado Rufus. Únete a la aventura. El tesoro del Rey Midas. ¿Un tesoro? ¡A la porra las vacaciones!